Prepárate para una nueva era de seguridad ciudadana en el Perú. Te presentamos la innovadora aplicación digital de la Policía Nacional del Perú. Desde ahora, tu teléfono móvil será tu aliado en la lucha para prevenir los delitos. Con esta app, tendrás el control para realizar trámites policiales desde la comodidad de tu hogar. Conéctate, regístrate y reporta. Hemos implementado las más avanzadas medidas de seguridad para proteger tus datos personales. Tu confianza es nuestra prioridad. Descubre prácticas sugerencias para resguardar tu hogar, evitar situaciones de riesgo en la calle y proteger tus pertenencias en lugares públicos. Todo eso y más con solo un par de clics. Navega con facilidad y encuentra todas las funciones al alcance de tu mano. Descarga ya la app de la Policía Nacional del Perú. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.